La Casa Bellina Quiero comprar para ti una casa bellina Que tenga alirios y la belleza al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Donde eres el ajed de tus perras en tinela Pase la noche de la puerta a los balcones Con sus ladridos y sus ojos de candela No dejes chicos que se acerquen los ladrones Donde podamos bailar este moropito Como se baila en todo el chano apureño Abulte soca poco a poco y trancadito Oyendo el arpa del maestro Figueredo Quiero comprar para ti una casa bellina Que tenga alirios y la belleza al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa bellina Que tenga alirios y la belleza al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Donde se cojan con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa bellina Que tenga alirios y la belleza al entrar Donde se cojan con el ruido de la mar Donde se cojan con el ruido de la mar Donde se cojan con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa bellina Quiero comprar para ti una casa bellina Quiero comprar para ti una casa bellina Que tenga rosas y la belleza al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Donde se cojan con el ruido de la mar